40 segundos de explicación que son oro puro. El showman y presentador del hormiguero de Antena 3, Pablo Motos, bordo en la noche de este jueves su exposición sobre la estrategia que está siguiendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. El inquilino de la Moncloa, a pesar de todos los problemas que le acucian con las investigaciones a su mujer Begoña Gómez y a su hermano David Sánchez Pérez Castejón, resiste, por el momento todos los embistes. Igualmente sucede con la última polémica, la del concierto catalán, una financiación supuestamente singular y especialmente generosa para esa comunidad autónoma que producirá un desequilibrio fiscal que Sánchez busca paliar con nuevos impuestos. Pues bien, el comunicador de A3 Media detalló con precisión cuál es la técnica que Pedro Sánchez usa para, a pesar de todos los problemas que tiene encima, lograr que todos y cada uno de ellos acaben por provocar hartazgo entre los ciudadanos y hasta los propios medios de comunicación. Básicamente es dejar que todo el mundo le ponga a parir, en el congreso, en las tertulias, en los telediarios, en las calles y bares, pero él en silencio absoluto. Sánchez espera pacientemente en silencio. Espera a que simplemente la gente se aburra de criticar lo mismo sin recibir ninguna respuesta y pasen directamente a otro tema. Un bucle vicioso que le ha permitido mantenerse en el gobierno durante seis años, escándalo tras escándalo. Os dejamos con las aplaudidas palabras de Pablo Motos, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con eso vas a ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Suscríbete. ...de todo esto hay otra cosa que es una técnica tal vez repetida. Vamos a hacer un experimento de aquí en adelante. El gobierno, Pedro Sánchez, hace una cosa que está muy mal o que a mucha gente le parece que está muy mal. Todos ponemos a parir a Pedro Sánchez durante mucho rato. ¿Vale? Llega Ayuso, tal, las tertulias, nosotros ahora mismo y nos vamos agotando, nos vamos agotando, nos vamos agotando y lo que está mal hay un momento en que aburre. Y entonces pasamos al siguiente tema. Es decir, el reparto del dinero mal está mal. Esperamos un par de meses a que nos aburra el tema y que ya por favor no hablemos más de lo de Cataluña. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.